Hola, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a otro tutorial. Esta vez es un tutorial de cómo hago mis cejas, que muchos me los habían pedido. Así que pues aquí se los traigo. Me lo pidió en especial mi amiga Yoli, mi amiga por Instagram, Sandra Belfort Rose. Mi prima Chacha, hola, saluditos. También mi amiguita de Colombia, Argelia Vizcaíno, algo así. También mi amiguita Mariana González, María Vargas, Jessica González y también, por supuesto, mi amiga Sandra Ochoa por Instagram. Muchísimas gracias por haberme pedido este video. Aquí estás. Así que si quieres saber cómo hago yo mi ceja, te invito a que te quieres saber el video. Aquí estoy con la ceja desmaquillada. No tengo nada de pintura, nada así. Así es como es mi ceja natural, ¿no? A veces me dejo crecer un poquito más el vellito para hacérmelo un poquito más gruesa, dependiendo de cómo me guste. O simplemente la hago un poquito más delgada y así, ¿no? No sé si alcanzan a ver ahí. Yo creo que sí. Debajo de los vellitos tengo un tatuaje de ceja o por decirlo así. Fue un tatuaje... No fue como un tatuaje de esos tatuajes permanentes que te meten la aguja hasta muy adentro, sino fue por encima, pero aún así se puede ver. Se ha ido deslavando muchísimo, así que pues no es ningún problema ya para mí, porque ya pues al pintármela pues no se me nota ni nada así, ¿no? Pero así pues atrás de los vellitos pues de repente si se llega a notar, si te fijas bien. Pero bueno, ahí está como la tengo yo y pues vamos a maquillarla. Ya saben que el típico truco que dicen que la ceja tiene que empezar a donde empieza la aleta de la nariz, ir hacia la mitad de tu iris del ojo, a mitad de tu ojo, donde tiene que ir el arco y luego tiene que terminar ahí al final de la punta exterior de nuestro ojo, tiene que acabar la puntita. Supuestamente la teoría de esto de la ceja, ¿no? Tú háztela como aquí te mejor te plazca, como aquí te guste, como tú te sientas a gusto. Yo no sigo esa técnica, yo no sigo ni estoy todos los días haciendo esto, simplemente tú sigue en el estilo natural de tu ceja, ¿ok? No te voy a hacer que cambies nada ni mucho menos, tú lo vas a hacer como pues a ti te sientas más a gusto, ¿no? Yo simplemente le estoy haciendo aquí el tutorial de cómo hago yo mi ceja porque pues me lo han pedido, ¿ok? Y pues bueno, vamos a empezar. Yo empiezo simplemente cepillándolas. También si hay algunos vellitos voladores ahí, no queremos que pues de repente nos salgamos la ceja con muchos pelitos así voladores, ¿no? Hay veces que no tenemos tiempo de arreglarla, nos pintamos y ya, pero para hacerte así como que ya un maquillaje pues es bueno limpiar bien el área de tu ceja. Ahora sí tengo algunos vellitos muy muy largos, simplemente lo que hago es pasar con el spoolie y levanto, perdón, y levanto así todos los vellitos hacia arriba y si están muy largos, paso con la tijera así y los voy quitando hasta que mi ceja pues quede ya pues como yo la quiero, ¿ok? Eso es lo que hago también. Bueno, vamos a pasar a maquillar la extra ceja. Como saben, estoy utilizando este de Anastasia que es mi favorito en estos momentos. Es mirar directamente pues a tu espejo, lo que tengas a la mano, espejo, lo que sea y vamos a seguir simplemente lo que como yo lo hago es hacerme la línea aquí abajito. Trazo una línea así y voy debajo del arco de mi ceja natural. Ahora lo que hago aquí es empezando de aquí del medio donde está el arco voy a empezar a hacer la línea de arriba y luego bajo y lo empiezo a rellenar. Se fijan, no lo hago recto porque no quiero que se mire así como que muy falso y simplemente relleno ligeramente, ligeramente. Para llegar a la punta. Al otro lado, al extremo del lápiz, es un spoolie, tú puedes utilizar un spoolie normal y empezamos a peinar, pero con eso también vamos a difuminar y quitar producto de más. Cuando usas lápiz a rayoncitos o como decimos strokes, stroking, de esta manera, no marcando y rellenando, poniendo mucha presión en el lápiz, de lo más ligero que se pueda. Y volvemos a peinar. Así es como yo lo hago. ¿Se acuerdan? Ya la línea que dibujé aquí ya está difuminada. Y esto es para que se mire más natural. Si quiero un look muy dramático y que mi ceja esté muy dramática, pues simplemente dejo las líneas tanto de abajo como de arriba. Pero en ese momento yo simplemente sí lo hago para mis tutoriales. Si quedo así como que manchadito por algunas partes, no se preocupen con corrector o con iluminador, con lo que tú tengas, vas limpiando las zonas. Voy a estar utilizando este producto de aquí que se llama Billion Dollar Brows. Algo así. Esto me lo dieron en un evento, creo que fue en Beautycon. Vino en una bolsita de esos que te dan ahí. Y voy a utilizar el concealer que es este y de este lado es un brightener o un highlighter. Voy a utilizar el concealer para limpiar esta zona. Agarra una brocha como esta planita para empezar a difuminarlo. Hacia abajo. Es momento de sellar lo que hicimos. A veces lo hago, a veces no. No es importante este paso. No es que sea algo que lo tengas que hacer. Pero yo simplemente si lo hago estoy ocupando este. Aquí es un sellador de Anastasia también que venía en una muestra. También me la dieron. Y es como pues con spoolie así, como si fuera rímel. Y es un gel transparente para sellar la ceja. Para que no se muevan los vellitos, ni mucho menos. ¿Ok? Y vamos a... Me encanta porque deja la ceja en su lugar todo el día. No te la deja dura, no te la deja nada. Simplemente las deja en su lugar todo el día. Y me encanta muchísimo este producto. Y ahora voy a pasar a hacer pues mi otra ceja. Y bueno chicas, si prácticamente es como yo hago mi ceja. Perdonen las greñas. Estos pasos simplemente para maquillar mi ceja. Averiamente. Pero si voy a hacer un maquillaje más así como este. O más dramático. Simplemente así mi ceja. Si la hago pues normalmente ¿no? También todos los productos que utilicé para hacer mi ceja. Van a estar listados en la cajera de información. Junto con algunos links. Para que ustedes vean más información de este producto. Su estilo desean ¿ok? Y pues bueno, muchísimas gracias por verme. Les mando un besote y nos vemos hasta el próximo video. Bye.